Tú quieres, ¿quién quiere? Que nadie se lo quede por ahí Aquello que te dije, dice el coyote que no es así Tú tienes, ¿quién tienes? Parece que la cosa está por ahí ¿Y tú qué haces aquí? Yo no quería venir, pero ya sabes Traga luz, ese punto de vista Traga luz, cuestión de aristas Traga luz, tu corazón te pide pista Traga luz, el único artista eres tú Yo esto casi nunca Pero es que hoy es una excepción ¿Has visto el gol del 9? Que sí, que ha dado lluvia la televisión ¿Qué te estaba diciendo yo? Al eso que qué haces tú aquí Yo no iba a venir igual que tú Pero ya sabes, de ser Traga luz, un ocaso en mar adentro Traga luz, de amanecer en algún puerto Traga luz, como aliado de los vientos Traga luz, el único centro eres tú Y ahí tú tienes, yo siempre tengo Hacemos una vaguita, te entretengo Arreglamos el mundo en un momento A base de rayos de un tremendo estruendo Y desde la Olimpia, el mismísimo infierno Usual es un delight, que yo me entiendo Traga más chica, más chica, traga Estoy que te quito a boca o la fraga Traga luz, ese punto de vista Traga luz Cuestión de vista Traga luz Tu corazón te pide pista Traga luz El único artista eres tú El último artista eres tú Gracias por ver el video